Amigas, amigos de Ultimantum MX, muy buenos días. Vamos a platicar con el diputado Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo. Vamos a conversar con Alejandro Moguel también sobre la gira que tendrá en Chiapas el diputado Gerardo Fernández Toroña. ¿Cómo está el diputado Amadeo? Muy bien, Amed. Muchas gracias por esta oportunidad. Alejandro Moguel, buenos días. Mucho gusto de poderlo saludar a ustedes y a todo su auditorio. Gracias, diputado. Gracias por su tiempo. Se encuentra en la Ciudad de México. Y partíquenos qué expectativa tenemos de frente a la gira que realizará Noroña, el compañero Noroña, diría él. Hay una emoción, por supuesto, en el Partido del Trabajo por su participación, que es por Cholata, pero expectativa en relación a los ciudadanos. ¿Cuál es la que nos podría plantear, diputado? Bueno, miren, como ustedes y todo el auditorio sabe, Morena, como partido político, convocó a la designación del coordinador de defensa de la Cuarta Transformación. Esta figura de la Cuarta Transformación agrupa al Partido del Trabajo, a Morena y al Partido Verde, ecologista de México. A los tres. Entonces, se inició un recorrido de los aspirantes, que son seis, del 19 de junio al 27 de agosto. Dentro de este recorrido, el próximo domingo 9 de julio, a las 10 de la mañana, estará Gerardo en Palenque y a las 4 de la tarde en San Cristóbal de las Casas. El lunes 10 de julio estará en Comitán a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde en Tuzla Gutiérrez. Entonces, pues hacemos una invitación no solo a los petistas, sino a toda la ciudadanía, a los militantes de Morena y a los militantes del Partido Verde. A todos, porque la figura que va a definirse mediante una encuesta el próximo 3 de septiembre, la encuesta se va a aplicar del 28 de agosto al 3 de septiembre y será abierta a toda la ciudadanía. Por lo tanto, los resultados se van a conocer el 6 de septiembre. Por lo mismo, la invitación que estamos haciendo la estamos haciendo a toda la ciudadanía, a los militantes del PT, pero también a los militantes de Morena, a los militantes del Verde y a toda la ciudadanía que esté interesada en conocer las ideas que tiene Gerardo Fernández Noroña en relación con este cargo de coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Entonces, pues la invitación está abierta para todos y ojalá nos puedan acompañar el domingo en Palenque en la mañana y en la tarde en San Cristóbal y el lunes en Comitán en la mañana y en Tuzla en Tuzla a las 4 de la tarde. Diputado, muchos conocemos la trayectoria del Deputado Noroña, pero para quienes no están muy familiarizados, ¿cuál es la característica que usted destaca y por qué el PT pediría o pide que voten, que prefieran a Gerardo Fernández Noroña para ser coordinador nacional de la defensa de la paz? Bueno, porque Gerardo ha sido el legislador que mejor ha defendido la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque también fue miembro de la Comisión Permanente de ambas cámaras. Entonces, a mí me tocó personalmente compartir con Gerardo la 59, la 61 legislatura y desde entonces Gerardo se destacaba como un gran tribuno. Y hoy yo creo que es el legislador que mejor ha defendido la Cuarta Transformación, que mejor defiende al presidente de la República y que está más identificado con las clases populares. Noroña es pueblo, dicen, y la verdad, Noroña es un hombre que ha sido muy congruente, que ha entrado de frente. Yo recuerdo los debates en la 61 legislatura cuando estaba el asunto de García Luna y Gerardo siempre ha sido un hombre que va de derecho, que dice lo que piensa y que se identifica por esta razón con toda la gente, con las clases populares, con el pueblo de México. Y por eso esta visita para nosotros como petistas es muy importante y por eso hacemos la invitación abierta a toda la ciudadanía para que escuche. En estos cuatro lugares es la única visita porque luego él se va, está recorriendo todo el país, viene de Escarcega a Campeche, ya estuvo en Tulum, estuvo en Chetumal, en Mérida, en Campeche, en Villahermosa. Y hizo un recorrido por todo el sureste y va ahorita, de ahí se va al norte del país, a Tijuana, Ensenada. Entonces, por esa razón nosotros invitamos a toda la gente que nos acompañe en estos cuatro lugares el domingo y el lunes. Y que escuchen, conozcan de viva voz al mejor tribuno de, no solo de esta legislatura, también de la anterior, porque a él le tocó reelegirse en la anterior legislatura. Y ha sido, sin exageración, el mejor tribuno en la defensa de la Cuarta Transformación. Y ahora que va a elegirse el coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, ¿quién mejor que él para que la encabece? Diputado Amadeo, las encuestas no favorecen al Estado de Noroña. ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Qué le comenta? Bueno, y también el suyo y de quienes comparten la propuesta del diputado Fernández. Bueno, mira, Gerardo está en tercer lugar en algunas encuestas, pero la verdad, en las encuestas que se hacen por parte de mucha gente, él las encabeza. Entonces, nosotros, la encuesta que se va a realizar del 28 de agosto al 3 de septiembre, van a haber cinco encuestas. Y tiene que haber, pues, ¿cómo se dice? Claridad. Tenemos la garantía del propio presidente de la República que se va a respetar la voz del pueblo. Y nosotros, por eso, estamos muy confiados, porque creemos que Gerardo puede ganar ese encuesta. Y puede encabezar este Comité de Defensa de la Cuarta Transformación y volverse, como de hecho ya lo es en el Congreso de la Unión, como el tribuno más importante que tiene la Cuarta Transformación, cuando hablamos de Morena, del PT y del Verde. ¿Y qué perspectiva le ve? ¿No le ve muy poquito tiempo este recorrido que están haciendo? Pues, siempre es un riesgo, porque el recorrido es el 19 de junio, el 27 de agosto. Sin embargo, yo pienso que, a pesar de eso, creo que las posibilidades de Gerardo son muy altas, porque quienes lo han escuchado, quienes lo conocen, son todos, hablan muy bien de él y lo defienden y lo promueven. Entonces, estas visitas que está haciendo a todo el país, pues, van a ser muy importantes para que más gente lo conozca, para que más gente conozca de sus ideas y de sus planteamientos. El diputado Amadeo, lo conocemos, usted tiene, ha estado invitado en el tema del magisterio. ¿Cree usted que en el magisterio puede encontrar ECO y en qué otros sectores de la sociedad de este país? Mira, en general, yo creo que Gerardo se identifica con los trabajadores. En general, trabajadores del campo, de la ciudad, obreros, campesinos, las clases populares, con ellos. Dentro de eso, los maestros. Hay muchos compañeros maestros que están ahorita llamándome, preguntándome dónde va a estar. Y vamos a tener, yo creo, sí, una asistencia muy importante. Noronha es pueblo y jala al pueblo. Entonces, van a estar buenos los eventos. Yo tengo plena confianza que los cuatro eventos que están programados en Chiapas van a ser un verdadero éxito. Y esperamos que nos acompañen ustedes también, los medios, todos su auditorio, las clases medias. Todos que nos demos cita este 9 y 10 de julio en Palenque, San Cristóbal, Comitán y Tuzla Gutiérrez, donde vamos a escuchar a Gerardo y a tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista con él. El diputado, para concluir, denos su opinión, es un gran tribuno en Noronha, pero apareció Xochitl y Dantex y está resultando una sensación. ¿Qué le parece un debate entre Xochitl y Noronha? Pues yo creo que sería bueno, de hecho ya lo han tenido Xochitl y Gerardo han debatido en la, ella en el Senado y Gerardo en la Cámara de Diputados. Pero en la Comisión Permanente han coincidido en algunos momentos y la verdad, este, no es por nada, pero Gerardo le lleva, le lleva mucho a Xochitl. La conozco también, he estado hablando con ella muchas veces y creo que la participación de Gerardo es mucho mejor, con una claridad política y una identificación con el pueblo muy superior a la que pueda traer cualquier elemento de la derecha. Muy bien, pues diputado Amadeo Espinosa Ramos, muchas gracias por este enlace, quiere cerrar con algún comentario, invitación nuevamente para los eventos de nueva mañana. Pues yo quiero agradecerles a ustedes nuevamente esta oportunidad y desde luego invitar a toda la ciudadanía, a todos los trabajadores del campo y de la ciudad a que nos acompañen en Palenque, en San Cristóbal, en Comitán y finalmente en Tusla Gutiérrez para escuchar a Gerardo Fernández Noronha. Gerardo es pueblo, Noronha es pueblo y junto con él vamos a seguir profundizando la cuarta transformación en nuestro país. Muchas gracias por esta oportunidad. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego de entrevistas.